El segundo libro se llama Mundo Guaraní de Bartolomé, Bartomeu Meliá, que es un sacerdote jesuita y antropólogo muy reconocido. Es la máxima autoridad, en realidad, que tenemos en conocimiento del mundo guaraní. Después de los propios guaraníes, ¿verdad? Justamente porque él interpreta la historia desde el punto de vista de la visión de los guaraníes. Convive con los guaraníes, aprecia su cultura, su lengua, y a partir de ahí es que él retransmite eso. Entonces, todo lo que él dice en realidad está teñido de cómo ven los guaraníes la historia que contaba por los conquistadores, y es totalmente otra la realidad que ellos interpretan. Entonces, es muy interesante que esto abre una oportunidad de reflexión sobre todo lo que fue la historia convencional, la historia contada por historiadores con muy buena intención, por cierto. Ahora, toda un poco impregnada de la ideología conquistadora, ¿sí? Entonces, él sostiene, Bartomeu, que la colonización continúa todavía. No es un proceso que se quedó. En eso estoy de acuerdo. Entonces, es un proceso que se va acelerando inclusive. Todo esto lo que hayan en la generación de tierras de indígenas y compañía, toda la... Que se siguen sacando la tierra. Se siguen sacando la tierra y la deforestación amansando. Entonces, él habla de que es importante instalar esto en un debate, y él dice que los guaraníes no es que son un recuerdo nostálgico del pasado, sino que son un recuerdo del futuro, dinámico del futuro, dice. O sea, que hay parcialidades guaraníes que sobreviven a pesar de todos pesares y que tienen mucho que enseñarnos a nosotros en materia de cultura. Toda la cultura que ellos tenían, por ejemplo, en materia de economía, economía campesina, modo de producción, el concepto del yopoi, por ejemplo. Yopoi, que originalmente eran manos abiertas. Esa es la traducción de yopoi. Y después eso fue, ¿cómo te iba a decir? Cambiando de acepción, un poco influido por los españoles, y al final queda como una especie de regalo nomás. Pero en realidad hay que ir recuperando la esencia de las palabras, porque justamente en las palabras se asienta toda la filosofía y la cultura guaraní que se sobrevivió y se mantiene en todos estos siglos, a pesar de que fue un pueblo aplastado, aniquilado en muchas cosas, en otras fue sustituido o transformado supuestamente. Quedó la lengua y esa lengua hay que revalorizarla y rescatar las acepciones originarias para ver que eso podemos usar como capital cultural para salir de la situación en la que estamos. Y también no hay olvides del gran conocimiento de la flora, de la flora medicinal. Entonces, este es un tema que yo te escucho atentamente, no tiene nada raro, me he dejado un comentario, por mi trabajo con los indígenas de 30 años, conozco bien la realidad de ellos. ¿Sabe cómo nos llaman? ¿Cómo nos llaman los Paitaúterá? Yurua. ¿Qué significa? Que hablamos todos de vale. Prometemos, no cumplimos. Y los H nos llaman aprobo, que es la misma cosa. Somos ñereí, promesa, y ellos están cada vez más abandonados. Hay gente que dice, ¿por qué no se van al bosque y viven de lo que hacían antes, la casa y la pesca? ¿Qué bosque? ¿Qué río? O sea, ese es. Yo conozco la realidad de Gasparro. Porque le enseñé a esta gente durante varios años. El señereí, el no tener compromiso verdaderamente, causa estrago a nivel de lo que sería el desarrollo de nuestra sociedad. Y estamos llegando a un punto muy, muy, muy... Bueno, a nivel planetario, luego la situación es muy desafiante. Pero nosotros vamos a hacernos cargo de lo que nosotros podemos, en nuestras manos, resolver. Y una de las cuestiones es justamente eso. Revalorizar la palabra, los conocimientos ancestrales, las fuentes puras de conocimiento, y sobre esa base, avanzar. Entonces, este libro verdaderamente, destroza prácticamente toda la historia convencional. Al propio Blas Garay, ¿entendés? Reconoce su aporte, pero él habla de que Blas Garay y otros tantos historiadores enfocan el papel del indígena solamente como parte del mestizaje. No reconociendo la cultura propia como tales. Y así, tantos otros historiadores, el papel de los eventos de mayo del 811, la guerra de los comuneros, todo eso que nos pintan unos colorcitos escolares muy lindos, es muy otra la versión que tienen los indígenas. Y sobre todo, esto hay que valorizar el trabajo de estos antropólogos que tuvieron la valentía de empezar a ver la historia desde la lengua de ellos y desde las fuentes de ellos. ¡Suscríbete al canal!